Españoles, Franco ha muerto. Tú bordaste en rojo ayer, me hallará la muerte si me llega y no te vuelvo a ver. Formaré junto a otros compañeros que hacen guardia sobre los luceros. Impasible la demanda que están presentes en nuestra paz. Si te dicen que caí, me fui al puesto que tengo allí. Formaré las banderas victoriosas al paso alegre de la paz. Y traerás prendidas tintos rosas las flechas de vida. Formaré la primavera que por cielo, tierra y mar se espera. Formaré la primavera que por cielo, tierra y mar se espera. Formaré la primavera que por cielo, tierra y mar se espera. Formaré la primavera que por cielo, tierra y mar se espera. Amén. Volverá a reír la primavera, que por cielo, tierra y mar se espera, arriba escuadras a vencer, que en España empieza a amanecer. España, 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 Caídos por Dios y por España, viva Cristo Rey, viva Chile. ¡Arriba España!